La foto de Marcantonio Solís se convirtió en el meme de la Semana Santa allá en México. Bueno, con esta imagen, él solamente quería promover lo que es la lectura. Pero lo que empezó con buena intención, se terminó siendo, como saben todo el mundo, un chisme y los memes en México. Todo empezó cuando él publicó una foto en su Twitter, leyendo un libro en su cama, con una bata puesta. Un libro siempre llevará nuestra imaginación a nuestros espacios. Buen día para todos. Así escribió él en Twitter. Y aquí está la foto. Desde que él mostró esa foto, ya empezaron los memes sobre Judas. Ahí le pusieron que sí. Saludos maestro. No se fíe mucho de Judas. También esta persona que está aquí le dice, Judas, tómame una foto así. Como que no sé que me vas a traicionar. Aquí otra persona, el Apóstol Ignacio, le dice, me urge localizarte. Su vida corre en peligro. Otra persona también le hicieron memes sobre la última cena de Jesucristo. Pero qué es lo que piensan ustedes, amigos. Es una foto normal, pero ya la gente, como siempre, toman las cosas a otro lado. También por diversión. Entonces, un saludo para Marcantonio Solís. Feliz Día de Resurrección para todos ustedes, amigos. Les habla Víctor Caravejo. Víctor Caravejo.